Lev Yashin nació en Moscú el 22 de octubre de 1929 y falleció el 20 de marzo de 1990. Conocido popularmente como la araña negra o la pantera negra, fue un futbolista soviético ampliamente considerado como el mejor portero en la historia del fútbol. Te invito a conocer en CMQ la historia de Lev Yashin. Fue el primer portero en usar guantes y rodilleras, cosas que no eran utilizadas en ese momento por los porteros, además de dirigir a su defensa y salir a cortar el juego, ya que él no se quedaba en el área, sino que participaba como un defensor más e inclusive originando jugadas de ataque al enviar el balón hacia sus compañeros de ofensiva. Lev Yashin fue el primer y único portero hasta ahora que se ha conseguido ganar el Balón de Oro en el año 1963. Yashin fue un portero completo, de una gran estatura, era muy ágil y seguro bajo el arco. Ganó 5 títulos de Primera División Soviética y 3 Copas de la Unión Soviética con el Dinamo de Moscú, club en el que pasó absolutamente toda su carrera deportiva. Con la selección fue campeón en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 y de la Eurocopa en 1960. Fue ganador de muchos premios y reconocimientos, entre los más reconocidos figura de haber sido galardonado con la Orden Olímpica por el COI, elegido el mejor portero del siglo XX por la IFFHS, portero del siglo XX por la FIFA, galardonado con la Orden del Mérito de la FIFA en el año 2013, incluido en el Dream Team de la FIFA, equipo del sueño, ¿no? De la historia de los Mundiales por la FIFA, galardonado con la Orden de Lenin y ganador del Balón de Oro por France Football. Siendo el único golero en ganarlo hasta ahora, que lo acredita como el mejor del mundo en 1963 y hasta hoy de la historia, entre muchas otras distinciones. Se podría decir que su arco era prácticamente impenetrable. Pero pasando un poco a la historia, Lep Yajin trabajaba recogiendo melones junto a su padre, el cual se percató rápidamente de los grandes reflejos que poseía su hijo a la hora de recoger la fruta al vuelo e introducirlas al camión. Cada vez su padre le daba los melones con mayor grado de dificultad, como por ejemplo de camión a camión. Esto hizo que un visor del Spartak de Moscú fuese a verle, ya que quería comprobar si la leyenda era realmente cierta, ya que había muchos comentarios sobre este tipo de habilidad. Al verlo se percató de que era cierto y así empezó la carrera deportiva de Lep. A sus tan solo 16 años comenzó siendo portero de hockey sobre hielo, en el equipo de la fábrica de herramientas en la que trabajaba durante la Segunda Guerra Mundial, pero a los 17 años debió reemplazar el portero del equipo de fútbol, dando allí sus primeros pasos en este deporte. En el 49 ingresó en el FK Dinamo Moscú, equipo asociado a la Policía y Ministerio de Seguridad Soviéticos, en el que se desarrolló absolutamente toda su carrera ganando 5 ligas rusas y 3 copas. Participó con la selección de su país en 4 mundiales, Suecia 58, que llegó a cuartos de final, siendo el jugador más destacado de su equipo, Chile 62, que también llegó a cuartos de final, Inglaterra 66, que llegó a semifinales y México 70, que llegó a cuartos de final. Disputó y ganó la primera Copa Europea de Naciones, hoy llamada Eurocopa, en 1960. Representó a su patria en 78 oportunidades. Fue designado mejor futbolista europeo en el 63. Se retiró a los 42 años tras haber estado durante más de dos décadas al cuidado de la portería del Dinamo, en un partido homenaje entre la selección soviética y un combinado del resto del mundo. Ostenta la marca de partidos jugados en la Liga Soviética con 326 partidos, y en esos 326 partidos que jugó, 270 acabaron con el arco en cero y atajó más de 150 penales en toda su carrera. En 1986, después de una tromboflevitis, contraída mientras estaba en Budapest, Hungría, Yashin fue apuntado de una de sus piernas. Falleció el 20 de marzo de 1990 en Moscú a causa de un cáncer de estómago y sus restos resposan en el cementerio de Vagan Kobo. Lev Yashin está considerado como el mejor portero de la historia de la Copa del Mundo. El trofeo de la FIFA, el mejor portero de ese campeonato, que se entregó por primera vez en el 94, lleva su nombre. El 27 de diciembre del 99 fue elegido como el mejor deportista ruso del siglo XX por los periodistas deportivos de su país. Pero yo creo que si consultamos a nivel mundial, te pueden llegar a decir que es uno de los mejores. A pesar de la decepción de la Copa del Mundo del 62, porque se esperaba que la Unión Soviética llegara muy lejos, Yashin se recuperó para ganar el Balón de Oro en diciembre del 63. Una de sus mejores actuaciones ese año fue el partido de fútbol de Inglaterra versus Restos del Mundo en el 63, donde hizo una serie de espectaculares paradas. Desde ese momento en adelante fue conocido en el mundo como la Araña Negra, porque vestía un atuendo distintivo completamente negro, color que en la cancha no se ve, y porque parecía que tenía ocho brazos para salvar casi todo. Pero para sus aficionados, él siempre fue la intrépida Pantera Negra. A menudo jugaba con una gorra de tela de color ladrillo quemado. Yashin llegó el equipo soviético a su mejor actuación en la Copa Mundial de la FIFA, un cuarto puesto en la Copa del Mundo de Inglaterra 66. Siempre dispuesto a dar consejos a sus compañeros, Yashin incluso hizo un cuarto viaje a la final de la Copa del Mundo del 70, celebrada en México, como suplente de tercera opción y entrenador asistente. El equipo soviético volvió a alcanzar los cuartos de final en el 71. En Moscú jugó su último partido con el Dinamo Moscú. El partido testimonial de Lev Yashin sobre la FIFA se celebró en el Estadio Lenin de Moscú, con la asistencia de 100.000 personas y una gran cantidad de estrellas de fútbol, incluidos Pele, Eusebio y Beckenbauer. Considerado por muchos en el deporte como el mejor alquero de la historia, fue una presencia imponente en la portería debido a su alta estatura y fue muy apreciado por su atletismo, agilidad, sentido posicional, valentía y reflejos excepcionales que le permitieron realizar paradas acrobáticas y realmente espectaculares. Yashin sigue siendo el único portero, como ya dijimos, que ganó el Balón de Oro en el año 63. También detuvo 151 tiros penales durante toda su carrera, más que cualquier otro portero en la historia, incluso hasta el día de hoy. Y mantuvo más de 270 partidos sin que le convirtieran coles. Por su destacado servicio a la gente y a su país, Yashin fue galardonado con la Orden de Lenin en el 67, el premio más alto de la URSS. Y hasta acá hemos llegado con este breve repaso de la carrera de Lev Yashin. Si les gustó, dejen su like, comenten, suscríbanse al canal si no lo hicieron hasta ahora y nos vemos en otro video de CMQ. ¿Cuántos minutos quedan? Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!